Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, solo Causa en la Huasteca tiene la veracidad ¿Qué tal amigos de Causa en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo, desde el lugar de los hechos Choque entre dos camionetas dejó como saldo cuantiosos daños materiales Esto fue la tarde del pasado domingo sobre la calle Cuauhtémoc, esquina con avenida El Estudiante En la colonia Niños Héroes, donde el conductor de una camioneta Tacoma No tomó precaución y terminó impactando a una camioneta Nissan Kicks de color rojo Las unidades fueron trasladadas al local de encierro, en lo que acudía la aseguradora Y se deslindaban responsabilidades, para quien resultara responsable pagara por los daños Autobús nuevamente causa un percance, esto fue sobre la carretera municipalizada A la altura de la central de autobuses, donde impactó un automóvil de la marca Chevrolet tipo Chevy de color azul marino Dejando como saldo cuantiosos daños materiales Las unidades se retiraron del punto, llegando a un acuerdo reparatorio Antes de que Tránsito Municipal tomara conocimiento Ebrio conductor choca contra una retenida Esto sobre la calle Álvaro Obregón, en lo que es la colonia Altamirano Donde, al manejar en estado de ebriedad, este perdió el control de su unidad Y terminó causando daños materiales Este se refugió en su vivienda, por lo que elementos de tránsito únicamente resguardaron la unidad De igual forma, el conductor se comportó prepotente, agrediendo verbalmente a los elementos de la dirección de tránsito municipal Camión choca contra un taxi y deja como saldo cuantiosos daños materiales Esto fue sobre la carretera municipalizada, a la altura de la terminal de autobuses Donde un camión impactó a una unidad de alquiler marcada con el número económico 120 Elementos de la dirección de tránsito municipal tomaron conocimiento Y fueron los encargados de trasladar las unidades a las oficinas de la dirección de tránsito municipal Donde se deslindarían responsabilidades para el pago de los daños Las noticias al momento así las puedes disfrutar Todo lo Caos en la Huasteca tiene la veracidad ¿Qué tal amigos de Caos en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo Desde el lugar de los hechos